Hasta que choque China con África, brilla tu luz para mí. Las inscripciones son más que claras y vos ya sabés dónde estoy. Estoy en Alcina y Bolívar y nos vinimos a conocer la casa de Luca Prodan. Estamos con Ariel Bellond que nos recibió en la casa de Luca y vamos a hablar de este mítico lugar donde falleció Luca Prodan y que hoy en día todavía está activo como centro cultural. Gracias Ari por recibirnos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Bueno, contame un poco de este espacio. Acá vivió y de hecho falleció Luca Prodan, ¿no? Sí, Luca vivió acá, falleció el 22 de diciembre de 1987 y bueno, después la casa estuvo cerrada un tiempo. La función de esta casa hoy actualmente es un poco mantener viva esa llama de lo que fue la época. Si bien el eje de todo es Luca y digamos a partir de él mantener viva esa llama de lo que fue el rock en Argentina en la década del 80 que fue a mi entender una década maravillosa. Bueno, y hoy en día me contabas un poco de qué se hace con el lugar. Acá vienen a tocar bandas, abrís los fines de semana. Claro, sí, tocan bandas los viernes y sábado. Los jueves también hemos hecho alguna que otra cosa. Después llegó la pandemia y sí, ahora abrimos todos los fines de semana, puntualmente viernes y sábado. ¿Y qué público viene acá? Viene gente, digamos, obviamente, bueno, gente mayor de 18, pero vas a encontrar, el otro día escribí a una señora, dice, che, quiero ir a conocer la casa, tengo más de 50. ¿Puedo ir? Sí, obviamente. ¿Qué mantuviste de la casa intacta de cuando vivía Luca y qué cambiaste? Bueno, pensá que pasaron ya más de 30 años. Mantener la casa en sí, la estructura está igual porque por una cuestión de patrimonio histórico no se puede tocar nada. Hasta hace, no sé, un par de años quedaba en la habitación donde él murió, él usaba un cordoncito que estuvo colgado ahí arriba un montón de tiempo. Por lo que yo escucho, a veces, no sé, he hablado con Andrea, que es el hermano de él, con gente que lo conoció, que era una persona muy desapegada a lo material y tenía como un valor así sentimental fuerte, un carácter fuerte, digamos, y eso transmitía, digamos, creo que en la música de Sumo se nota totalmente. Igual sí hay cositas de él, como el vitro con las cajitas de Tic Tac o todas estas cosas que estuviste contando. Realmente, la vibra, la energía, digamos, de la casa es impresionante. Hay muchos boliches en Buenos Aires que están buenísimos, hay bares que están buenísimos, que tienen tipo una infraestructura, digamos, admirable, pero lo que pasa acá adentro, digamos, es único porque se crea una energía, vos ponés una canción de Sumo y la casa literalmente de tipo explota. Bueno, para cerrar la entrevista, recién hablaste un poco de la energía, de la vibra y también hablaste de la puerta. La puerta es súper particular. Cuando uno pasa, sabe que está en la casa de Luca. Contame un poco de eso, de esa vibra que se ve con los mensajes. Sí, la puerta tiene una, digamos, ahí está una carga de energía, de admiración de la gente con Luca, ¿no? Y hay una anécdota que sucedió hace algunos años y bajaba una tarde, como cualquiera, bajaba a comprarle la comida acá enfrente al chino. Y cuando me doy vuelta para cerrar la puerta, miro, la puerta estaba toda pintada de marrón. Y miro para enfrente y había dos chicos con tipo, una camioneta del gobierno de la ciudad. Y me miran y me dicen, uuuh, es la casa de Luca, ¿no? Digo, sí, muchachos, me pintaron 30 años de historia. Y si es verdad, no nos dimos cuenta, no sé qué. Y como yo tengo la costumbre de barnizar la puerta cada dos o tres meses, como que no me hice mucho problema y al otro día volví con un escobillón y un poco de agua y detergente y la puerta recuperó su magia. Y todo el tiempo la gente pasa, todavía deja mensajes. Al chino que está acá al lado, que vende comida, le escribieron toda la pareja y va a seguir hasta la otra cuadra, así que... Tomaron la cuadra. Más o menos, de buena manera. ¡Gracias!